El paro de mujeres a nivel internacional que se realizará este 8 de marzo es en protesta por el alto nivel de violencia que sufren las mujeres en todo el mundo y por la discriminación laboral. Una de las reivindicaciones es si nuestro trabajo no vale, entonces hagan ustedes el mundo sin nosotras. Reivindicar un poco eso, que nuestro trabajo valga, que tengamos acceso al mismo salario que los hombres, pero también llamar la atención respecto a la violencia hacia las mujeres. Y no solamente esa violencia física, que sabemos y vemos todos los días, sino también esa violencia legal, esa violencia social de no te podés poner esto, no podés hacer eso porque sos mujer, y también todo lo que tiene que ver con la violencia hacia los niños, las niñas y los adolescentes. Es decir, un montón de cuestiones, pero que tienen que ver siempre con más igualdad y menos violencia. Una de las organizadoras de la actividad explicó de qué forma las mujeres pueden plegarse al paro. Lo que pedimos es que a lo mejor ese día se puedan poner algún distintivo lila o rosa o una ropa, un moño, lo que quieran ponerse y alcen a las redes sociales como indicando que ellos también o ellas también están parando ese día. Y pedimos que pongan el hashtag Paro Mujeres Paraguay en 8M y bueno, y eso alcen a las redes sociales. Ese 8 de marzo también se instalará un consultorio jurídico en la Plaza Juan Eoleari, al costado del Panteón de los Héroes. En donde las mujeres van a poder ir a consultar sobre hechos de violencia, si tienen algún problema de régimen alimentario, de régimen de visita o algún tema de vulneración de derechos de los niños, de las niñas y otras actividades que también van a haber ahí servicios gratuitos en la Plaza Sudorante todo el día. El acto central de la actividad se coronará con una marcha desde la Plaza Uruguaya. El acto central, digamos, es la marcha que se va a iniciar a las 18 horas en la Plaza Uruguaya, vamos a marchar hasta la Plaza de la Democracia y ahí va a ser otra vez el acto central, digamos, se va a leer algún tipo de pronunciamiento de las diferentes organizaciones también que están adheridas a este paro y un montón de cuestiones artísticas. Cerca de 60 organizaciones sociales y civiles acompañan este paro internacional de mujeres en nuestro país. Gracias.